En esta época donde todos los días se agitan las muertes de las ideologías, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está picoqueada, nuestros pasados nos damos mucho y nuestros detenidos en esta corrupción. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Cómo estás, Raúl? La verdad, un gustazo. No, el gusto mío, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos también por recibirnos acá en tu casa. Muy bueno. Y bueno, la verdad que cuando imaginamos la entrevista se nos ocurrían tantas cosas y se nos ocurren tantas cosas que precisaríamos más de una. No alcanzaría con el tiempo que tiene el programa. Pero bueno, vamos a tratar de aprovecharla lo más que podamos. Y en principio nos llamó la atención una nota, colonialismo y desarrollo. Y sobre todo porque vos introducís una serie de conceptos nuevos, no sé si nuevos, pero por lo menos sí aplicados en forma muy original e inteligente, en lo que hace al papel que juega el control del Estado en el colonialismo, o sea, la necesidad del colonialismo de controlar al Estado. Sí, bueno, hubo un colonialismo originario que directamente lo ocupaba policialmente. Después hubo otro neocolonialismo que nos ocupaba a través de oligarquías o de nuestras propias fuerzas armadas convenientemente alienadas. Hoy no, hoy el colonialismo, este tardo colonialismo, este colonialismo avanzado, digamos, esta etapa avanzada de colonialismo, que es el poder financiero, se nos mete a través de nuestros propios defectos institucionales. Como sucedió en Brasil, como nos sucedió a nosotros. Es decir, tenemos modelos de Estado que están absolutamente, son muy vulnerables a la penetración del poder financiero. No tenemos barreras ante esa penetración del poder colonialista en esta etapa tardocolonialista. Entonces, bueno, creo que lo que hay que repensar es el modelo de Estado. Necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado soberano. Si pensás, las tres condiciones del preámbulo de la Constitución del 49 no son independientes. No, pero, ¿en qué cambiar? Bueno, en realidad, bueno, los que ya tenemos un tiempo de militancia siempre entendimos el Estado desde varios lugares. O sea, del Estado como un lugar para ejercer soberanía y ejercer gobierno y para ocupar espacios para aquellos sectores que representamos o pretendíamos representar. Y también para poder moligerar el rol represivo del Estado, el control de las fuerzas de repente. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos le das una vuelta de todo el cariño. Claro, porque lo veo en función mundial y en función regional. Y lo que nos está pasando, bueno, tiene algunas características folclóricas, pero en realidad no es muy diferente de lo que pasa en el resto del mundo. Este poder financiero que copta la política directamente, y creo que la copta incluso en los centros, este poder financiero destruye Estados en algunas regiones del mundo y en nuestra región los debilita. Tenemos Estados que están abiertamente agredidos y abiertamente debilitados. Estados que, por corrupción tremenda de sus policías, perdieron el control territorial, les metieron fuerzas armadas, deterioraron las fuerzas armadas, perdieron la capacidad de defensa nacional. Bueno, pero ¿y por qué hacen eso? Porque es mucho más fácil apoderarse de los recursos naturales y explotar a un pueblo frente a un Estado debilitado, un Estado frágil. Raúl, recién planteás en el poder económico que debilita al poder político, por una parte, este poder fáctico del colonismo, hoy están juntos el poder... Se lo comió directamente, se ha comido el poder político. El poder político hoy, quien diga que el señor Trump tiene el poder de hacer... No, Trump no sé qué va a hacer, pero no tiene el poder absoluto, ni mucho menos. Frau Merkel tiene el poder absoluto. No, no. Y bueno, nosotros menos, naturalmente. Entonces, frente a eso, a un reempoderamiento de la política, ¿cómo lo haces? Y bueno, repensemos un modelo de Estado. No es una Constitución, pero una Constitución puede ser un pedazo de papel. No, es que no podés repensar el Estado sin un proyecto. Entonces, bueno, pensemos un proyecto, pero esta Constitución que tenemos no sirve. Vos hablás de otra Constitución. Sí. A ver, como si la que tenemos hiciera al Estado más vulnerable. Bueno, ¿y qué te parece? Un tipo gana una elección por un 1% de los votos y maneja los tres poderes del Estado. Como si hubiera plebiscitado un modelo acumulado. No, menos, digamos, hace 50 mil millones de dólares de deuda en 10 meses, sin pasar por el Congreso. Bueno, correcto, extorsiona a los gobernadores, esto tienen que forzar a sus legisladores a votar lo que él quiere, nombra a quien quiere en el Poder Judicial, porque maneja el Senado extorsionando de la misma manera. Entonces, bueno, una Constitución que no te habla de fuerzas armadas, no te habla de policía, no te habla de recursos naturales, casi no tiene disposiciones económicas, no prohíbe los monopolios, menos todavía los monopolios de medios masivos de comunicación, no tiene referencia al medio ambiente. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Un Poder Judicial que está programado desastrosamente. En tu percepción personal, ¿qué serían los puntos básicos a atacar o a modificar para cambiar este Estado? Bueno, primero todo esto que te digo, también tenés que pensar el sistema tributario que tenemos, que es un sistema invertido sobre el consumo, que es lo más injusto que puede haber. Tenés que tener disposiciones económicas, tenés que tener formas de pesos y contrapesos que controlen, que nadie se pueda hacer. Una Constitución después de todo es una distribución de poder para que nadie lo ejerza en forma totalitaria o absoluta. Bueno, el sistema de pesos y contrapesos y eso está roto, no funciona. Y a mí me preocupa, por un lado me parece, me entusiasmé, me parece que es un tema, el tema realmente... El Estado es un tema, el Estado. Programa político, Estado... Estado. Es el tema de fondo. Sin lugar a dudas, me asusta un poco en qué relación de fuerza lo podemos discutir, ¿no? Eso es secundario. Primero hagamos el programa, el proyecto. Después el lucha política. Claro. Bueno, pero sin proyecto, ¿qué lucha política vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer la lucha política? Porque vamos a convocar a la gente. ¿A qué la vamos a convocar? Síganme, le vamos a decir. Estamos totalmente... No usemos, no usemos ese lema, por favor. No, no, por favor, no, pari. No, pari. Estamos total... Yo creo que hay que convocar detrás de una idea fuerza. La idea fuerza es un modelo de Estado. Entonces, bueno, pensemos el modelo de Estado que necesitamos. Más cuando las ideas fuerzas están... O sea, se han agotado modelos o se... Sí. Bueno, sí, perfecto. Creo que hemos adolecido, adolecido en el sentido del término, ¿no? Este, de programa y de poder decirle a la gente cuál es el futuro a alcanzar. Sí, bueno, yo de alguna manera... No, no, yo no estoy haciendo eso de autocrítica que a veces me parece pase de factura. No, no, no. Creo que es explicable esto que nos pasó. Nos pasó a nosotros, nos pasó a Brasil. Fíjate, en la región, que yo, Venezuela, se conserva un país, pero bueno, está. Ecuador mantiene su gobierno, Bolivia también. ¿Y por qué? Porque cambiaron su constitución, ofrecieron, se sacaron de encima el poder judicial tradicional, modificaron la estructura judicial, se sacaron de encima el monopolio de medios. Si no, no estarían. Está bien, yo sé que el tsunami puede barrer con todo, pero tiene precio, tiene precio. ¿Qué causa y qué consecuencia, no? Sí, bueno, sí, bueno, ya sé, Perón hizo una constitución y la barrieron, pero la tuvieron que... ¿Y cómo la barrieron? ...por decreto, tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo, tuvieron que fusilar gente, tuvieron que proscribir el partido mayoritario, era la barbaridad que hicieron. Acá en Brasil y a nosotros, ahora les salió gratis. Hubo 12 años de mandato del kirchnerismo, en donde la posibilidad existió de modificar la constitución. ¿No se quiso o no se pudo? No, bueno, yo insisto, no estoy pasando facturas. Simplemente hay algo que lo explica un poco. Como movimiento popular, la verdad es que nuestros pueblos no confían en el derecho y tienen razón en no confiar en el derecho porque cada vez que se lo invocó fue para estafarlo. Acá todo se hizo... Acá no somos Europa, donde Hitler tiene cara de nazi, Stalin, la cara que tiene, Mussolini, la cara que tiene, Franco, no tenía. Igual el lombroso ya no se usa más, ¿no? No, bueno. Pero cada uno se muestra con su cara. Acá todos se muestran con careta, ¿no? La república, la democracia, la legalidad, etcétera, y te matan 30.000 personas con esa careta, ¿no? Claro. No, acá, entonces, bueno, hay una desconfianza de decir que me está de nuevo invocando esto para enroscarme la víbora. Pero, cuidado, ahora claro que tuvimos, tenemos que cambiar rápidamente esa actitud porque ahora nos damos cuenta que es por esos defectos por los cuales nos penetran. Entonces la cosa cambia, ¿no? Bueno, pero no era un jurista, era un militar, pero bueno, se dio cuenta que a medida que uno iba ocupando posiciones tenía que hacerse fuerte en la posición ocupada y bueno, hizo una constitución. Llamó a los juristas e hizo una constitución. Bueno, ahora no se dieron cuenta en estos dos años. ¿Qué sé yo? No, no, no estoy pasando facturas, estoy diciendo, bueno, mirando para el futuro, bueno, guarda, volver, volver, no, no vamos a volver, no vamos a volver porque estamos, no nos fuimos. Bueno, en consecuencia tenemos que pensar cómo seguimos para adelante. Para seguir para adelante necesitamos un modelo de Estado. Bueno, también empecemos a pensarlo. Para seguir para adelante justamente tenemos que poder decirle al conjunto, a aquellos que no nos acompañaron, digamos, porque bueno, hay un montón de gente que no nos acompañó y nos acompañaron en otro momento. Poder decirles hacia dónde vamos. Yo entiendo que el futuro es lo que genera unidad y movimiento. Y el pasado puede generar agradecimiento. Pero con eso no se genera militancia. No, por eso hay que pensar el futuro, pero por otra parte, concientizar a la gente de que esto que nosotros estamos sufriendo, este desastre que estamos padeciendo, este virreinato que estamos sufriendo, porque es un virreinato en versión del siglo XXI, yo eso de derecha e izquierda ya no... ¿Dónde ponían los glúteos los franceses en 1790? Acá hay colonialismo o anticolonialismo, soberanía o colonialismo. Esa es por dónde pasa. Entonces, seamos conscientes y lo que tenemos que explicarle a la gente, al pueblo, cuidado que estamos luchando con una fuerza muy poderosa, mundial. Esto no es broma. Hay un amigo mío que dice, al tigre no lo podés joder con un palito, tenés que darle o te la da. Sí, ese es el asunto. Entonces, cuidado. Y a veces, bueno, ¿por qué no voy a negar? Escucho internas y cosas que me parecen pavadas. Digo, cuidado, ¿qué estamos haciendo? Con tradiciones más que secundarias. ¿Qué estamos haciendo? Discutiendo pedacitos del vacío. Cuidado, frente a situaciones que... Cuidado, lo que tenemos enfrente es una fuerza poderosa. Justamente esto que remarcás, también lo remarca Cristina, de alguna manera, y Máximo Kirchner, en donde plantean que dice, vamos a volver, sí, pero volver para qué y cómo, para ser mejores y de qué manera. ¿Vos cuál pensás que es la manera de que el peronismo pueda seguir en el poder sin que haya este intento de proscripción que están intentando? Mirá, a mí no me preocuparía que haya dos peronismos, si son auténticos. Total, si no se puede gobernar sin peronismo, mejor gobernaremos con dos peronismos, no importa. No, no, no es esa la preocupación fundamental, pero en la medida en que sean auténticos. Creo que esto del modelo de Estado no es una convocatoria que pueda ser un partido, ni un sector, ni... No, es decir, bueno, miren, pongámonos de acuerdo todos los que estamos por el lado de la soberanía y hagamos algo. Después no importa, algunos querrán ir más rápido, otros querrán ir más lento, habrá reglas de juego entre nosotros, bueno, fenómenos, pero pongámonos de acuerdo en las reglas de juego entre nosotros, pongámonos el límite de decirnos aquello, el colonialismo, ¿no? Soberanía, sí, y todo lo que estamos de acuerdo con eso, en definitiva, estaríamos definiendo lo que serían reglas de juego futuras para nosotros, ¿no? Entre nosotros, entre los distintos sectores. Salimos de... Está bueno porque salimos de la gallina o el huevo. En la medida que nosotros generamos discusión, generamos militancia, en la medida que generamos militancia fortalecemos la discusión. Y sí, 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 Resolvemos la... Lo resolvemos de la manera más dinámica, digamos. Sí. Bueno, la verdad que es... Está bueno, la verdad que está muy bueno. Yo creo que esto que vos estás planteando va a calar hondo en todo, en todo un sector y va a generar un polo, o sea, seguramente va a generar un polo de discusión, no un polo necesariamente partidario, como decís. No, 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 no. Sino entrar por la vía de que hay una constitución que sirve al colonialismo, digamos, así como está planteada. Es vulnerable, ojo, no, no, es una constitución que, bueno, en su origen la pensó Alberti en 1852. Bueno, qué sé yo, está bien, lo que él tenía enfrente era otra cosa. No, no, no estoy juzgando lo que pasó hace 160 años, 170 años. No, pero hoy esta constitución no sirve. Y mirá, si no servirá que tenemos a Milagro Sala presa una de las tantas cosas, pero después hay otras cosas. Junto con otros militantes, Cosas, lo de Milagro Sala es una barbaridad como cualquier otra, pero, pero bueno, es evidente, han clonado, han clonado procesos, ¿cómo se resuelve constitucionalmente lo de Milagro Sala? y el gobierno se está haciendo el tonto, diciendo, como hay mucha gente que cree que es delincuente, entonces tengo que tenerla presa. Vamos a linchamiento. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no quiere adoptar y sabe que políticamente eso no lo puede hacer. La única solución constitucional que hay que es intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. ¿Le da como para eso? Y tendría, bueno, la solución constitucional es esa. Bien. Tengo un mandato internacional que me dice suelta esta señora, tengo un gobierno provincial o estadual, en otros términos en otros países, que me dice no, no la voy a soltar. Y me la dice el gobernador. Yo no voy a soltar a esta mujer, con lo cual me está confesando que está violando el artículo 5 de la Constitución. Directamente, no garantiza la autonomía del Poder Judicial. Yo no la voy a soltar. El Poder Ejecutivo de la provincia me lo dice. Y más allá de los pactos internacionales que, como vos marcás, tienen jerarquía constitucional. Sí, sí, pero si agarra el artículo 5 me dice que sí, se respeta la autonomía en la medida en que garantice la forma republicana, la autonomía del Poder Judicial, la administración de justicia. La confesión de parte, ¿no? La confesión de parte porque no está respetando la administración de justicia. Si el Ejecutivo, ¿quién es? Juan Manuel de Rosa que le está diciendo que no la voy a soltar. Bueno, pare. Entonces, quiere decir que está violando el artículo 5, hagamos uso del artículo 6 e intervengámosle la provincia o por lo menos el Poder Judicial de la provincia. Y no me explico por qué no ha habido legisladores que no lo hayan propuesto a ley de intervención federal al Poder Judicial. Y yo pregunto, esta barbaridad que lo decís y lo decís vos y lo decís desde un lugar y desde un tono que tiene un peso y un valor. pero cualquiera que haya pasado instrucción cívica, no sé cómo se llama ojo nacional, más o menos ve la constitución y dice, acá pasa algo que no funciona. Acá hay algo que está mal, claro. Algo que no anda. Ahora, esta gente costo-beneficio, ¿no? porque esto tiene un costo por lo menos en el plan internacional grande para el gobierno. Sí. Y también tiene un beneficio que es trasladar al conjunto de la sociedad un imaginario de que yo hago lo que se me dé la gana. Lo que se me dé la gana, sí. Bien. Efectivamente. La cuestión se está jugando de lo que se llama. Voy a beneficiar a mi papito. Exacto. ¿Por qué? Porque se me antoja por decreto. Y lo voy a bancar. Y lo voy a bancar. Voy a seguir a Cristina por un delito contra la propiedad que nunca se aplicó a la conducción política. Exacto. Ni acá ni en Alemania de donde lo copiamos porque nunca lo hicieron. Ahora lo quieren hacer ellos. No se dan cuenta que están agarrando el hacha por el lado del filo. Mañana se lo van a aplicar a ellos. Bueno. Uno de estos días voy a escribir un artículo explicándolo. El filo es muy bueno. Uno de estos días lo voy a explicar y les voy a decir que la conducta de ellos también encuadra que se den cuenta. pero bueno qué sé yo ese es el disparate. Justamente esta cuestión de costo-beneficio en algún momento les va a volcar cuando las encuestas cuando la gente cuando esta cuestión de en ese momento Clarín le va a soltar la mano como hizo siempre claro y ahí bueno va a ser la decadencia. Bueno justamente esto que marcas vos Claudia Clarín en realidad responde al poder financiero y los dirige bueno vos decís bueno pero están los CEOs en las CEOs en la... No, los CEOs son intercambiables no importa se cambian por otro no, no el poder financiero no son los CEOs los CEOs se cambian. Por eso más allá de la legitimidad mediática que puede tener el gobierno hay una legitimidad de ejercicio que es la que realmente lo sustenta en el poder ¿qué está pasando ahora? La está perdiendo ¿y qué va a pasar? Espero que no pase nada violento mi gran esperanza es esa y bueno tratemos de evitarlo de cualquier manera todo lo demás se arregla pero si hay muertos eso no lo resucitamos tengamos cuidado con eso Pues sí lo está perdiendo y la verdad te veo convencido y me produce una alegría no, yo me produce una alegría por lo menos esta cuestión de que lo que uno sabe que realmente esta gente no es que sea omnipotente ni nada que se le parezca sino que en realidad está actuando está sobreactuando una cuestión de poder lo tuyo lo confirma pero vos tenés algún elemento fuerza más Mira los elementos que puedo tener son los siguientes anoche estuve cenando con un intendente interesante del Conurbano de uno de los municipios más pobres del Conurbano y bueno me mostró un depósito de una manzana lleno de bolsas de comida que para evitar la violencia va a repartir en estos días y va a extenderse a dos municipios vecinos un poco lo cual te está dando idea de que bueno hay una problemática latente hay una problemática latente bueno este hombre que no es oficialista no, no pero bueno pero en un momento nosotros no queremos la explosión bien, bien bueno pero eso te está mostrando una situación que bueno está en el Conurbano si es cierto pero bien es una percepción que tiene una persona que está en el que está en el ida y vuelta con la gente además por los intendentes tienen no, no, no y te digo que es un intendente que está permanentemente en contacto con la gente etcétera bien bueno enhorabuena no por la situación enhorabuena porque de alguna manera va a empezar a extenderse esta cuestión de que de que a esta gente si le entran la bala en forma metafórica totalmente metafórica pero bueno pero realmente esto nos hace redoblar a los militantes la necesidad de generar esto que vos estás planteando que es el programa es un programa si no tenemos una idea de fuerza bueno para qué volvemos para hacer lo mismo para ganar una elección y los bombos estamos todos contentos fenómenos y al día siguiente pasa lo mismo en algún momento un alta dirigente me contestó ante esta pregunta que esa era una preocupación mía porque yo era un militante que no era la preocupación de la gente pero la preocupación de la gente es la comida la preocupación de la gente es la salud la preocupación de la gente es la educación es el trabajo y eso depende del modelo de Estado y la preocupación de la gente va a ser cuando se vuelva una sociedad colonizada no puede ser una sociedad justa soberanía política independencia económica son correlatos sin independencia económica no hay soberanía política pero además si no tenés soberanía política tenés colonialismo y una sociedad colonizada no puede ser justa porque está trabajando para otro la misma dirigente pero esta vez tenía razón me dijo bueno si ustedes no ponen medio millón de personas en la plaza de mayo no vengan a decir cómo hay que hacer las cosas y me parece que ahí se confunde lo que es la gallina y lo que es el huevo si como juntamos el medio millón de personas ahora si no lo juntás detrás de un proyecto bien los autoconvocados ya no va no va ahí lo que planteás de volver para volver la problemática del militante que también plantea Claudio ¿cómo se vuelve si tenés un endeudamiento gigante la desocupación llegando casi a dos dígitos los niveles de pobreza creciendo va a ser un problema volver sí, claro bueno por eso hay que tener un proyecto yo no hablo de volver hablo de seguir si lo que se quiere es un estado fuerte y un estado fuerte tenemos que mantener un estado con suficiente cantidad de burocracia burocracia porque realmente ojo burocracia no es un término peyorativo no es una mala palabra como se dice no es una mala palabra ningún estado funciona sin burocracia ojalá tuviéramos burocracia fuerte que se yo Nueva Zelanda no sé Alemania que se yo no este a ver si querés un estado chiquito que no sirva para nada bueno la chica se ocupa de la policía hasta cierto punto y nada más listo claro en esa oportunidad cuando al chica del estado de agrandar la nación este se refería este o Martínez Dios me acuerdo tenía una una referencia a la cuestión económica a las empresas del estado este a todos los resortes económicos que tenía el estado todo lo que después vendió Menem exactamente que no pudo vender por contradicciones inclusive yo creo si no pudo vender Martínez Dios porque era en cuestión de soberanismo si que después vendió Menem exactamente bueno este y hoy tenemos una cuestión una alusión al estado campaña de ñoquis de por medio que en realidad intenta desarmar otro aspecto este que es que está en el todo el aspecto social reducción del presupuesto universitario un fiscal que 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 investiguen a todos los rectores ah mirá investiguen de qué qué sé yo no porque les dieron una plata a ver cómo lo invirtieron porque puede haber alguna cosa ahí para que cuestan los balances no no para que está la auditoría del estado por eso de los balances para que está la 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 creo que es un abuso de autoridad que también está en el código penal pero no importa nos hacen muchas cosas que están en el código penal nadie se dio cuenta este pero bueno qué sé yo están cortando presupuestos universitarios están hay demasiadas universidades tengamos en cuenta que las universidades del conurbano realmente al contrario de todo lo que dicen ellos casi todas tienen un 95% de estudiantado que es la primera generación de estudiantes eso es una revolución pacífica en marcha importantísima importantísima es verdad dicen bueno ellos la ven como una revolución peligrosa para ellos peligrosa claro claro dicen bueno pero se gradúa menos hay mucha deserción no importa llegaron a la universidad y tuvieron alguna formación será lo que sea no importa pisaron la universidad tuvieron esa oportunidad vieron algo tendrán siempre un nivel de formación y una serie y un know-how superior bueno eso es importantísimo la reforma universitaria del 18 metió la clase media en la universidad estamos metiendo la clase obrera en la universidad eso hay que defenderlo a capa y espada es verdad es la universidad en el territorio es la universidad en los sectores más que tiene más dificultad de acceso digamos que no es la clase media capitalina pero ¿cómo vas a ser un pibe de José C. Paz que tiene que trabajar que venga a la UBA y que vuelva José C. Paz y que trabaje seis, ocho horas y que pueda estudiar y que por ahí no tiene cupo para anotarse en las materias que tiene que anotarse aunque tuviera el cupo pero no el día tiene 24 horas y uno tiene que dormir y hacer otras cosas también y pagar lo que es ese transporte es imposible bueno la verdad un gustazo la entrevista y bueno muchísimas gracias nos gustaría que en alguna otra oportunidad nos visites como no con todo gusto bueno fenómeno te agradecemos el tiempo y la verdad las ideas y la dedicación y la pasión que le ponemos todos a la militancia bueno fenómeno muchísimas gracias gracias Raúl en esta época donde todos los días se agitan la muerte de la ideología hemos instalado este grito donde la genera no ha muerto nuestra memoria no está picoqueada nuestro pasado nos damos mucho y nuestro deseo es nuestra corrupción gracias Raúl